Que tiemblen los pacos, los cielos, las calles, que tiemblen el pradena y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas Destrotan sus cuerpos, los desaparecen, no olviden sus nombres por favor La lucha se siente por todas las compas con la cacerola Por las que hoy somos la voz de la Antonia, por las que algún día fueron violentadas Y la justicia jamás hizo nada, cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una, respondemos todas Soy Fernanda, soy Antonia y soy Josefa Soy Ámbar, soy Sofía y soy Gabriela Soy la niña que hoy canta por esa viera Soy la madre que ahora llora por sus muertas Y soy esta que te hará pagar las cuentas Por todas las compas con la cacerola, por las que hoy somos la voz de la Antonia Por las que algún día fueron violentadas Y la justicia jamás hizo nada, cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida Que caiga con fuerza el feminicida Que tiemblen los pacos, los cielos, las calles Que tiemblen el pradena y los judiciales Que tiemblen los pacos, los cielos, las calles